Gracias, diputada secretaria, doctora presidente, secretaria, bienvenida a este recinto, compañeras, compañeros, diputados, público general que nos sigue. Sin duda alguna, hay que sumarse a este reconocimiento de todos los trabajadores, trabajadoras del sector salud. Y lo digo con conocimiento de la causa, que hemos tenido la oportunidad de estar al frente de alguna institución de salud. Sabemos que cuando estuvimos aquí en diciembre del año pasado aprobando el presupuesto para el ejercicio dos mil veinte, nadie, ni usted, ni nosotros pudimos haber estimado lo que nos esperaba el inicio de este año. Y estoy seguro que muchos de los recursos, de los programas que se presupuestaron y que estaban planteados para ejecutarse durante este año, quizás no tuvieron los alcances porque tuvieron que redireccionar ante una reacción rápida de esta epidemia los recursos para poder atenderlos. Entonces, hacer mucho con poco es de reconocerse más la parte administrativa, creo que la han llevado bien en la Secretaría. Y yo quisiera nomás solicitarle que no se descuidara, sin duda alguna, hoy la atención número uno es la atención al COVID-19. Pero todos sabemos que las instalaciones hospitalarias se readecuaron para atender a estos pacientes, pero también se redujeron los espacios para quienes ya tenían algún padecimiento para la atención a todos los LAS y los quintanarroenses que ya traían un problema de salud, lo cual se ha derivado quizás en la disminución de los porcentajes de cirugías o cómo o qué tanto, que sería la pregunta, ha sido el impacto en la atención de las cirugías programadas, de toda la atención médica que debe darse en el Estado. Y que, ojalá que, digo, así como nos agarró desprevenidos en el 2020, el 2021, podamos estar preparados para la atención de lo que nos viene. Sabemos que estamos ante el posible escenario de un rebrote que a nivel mundial se está generando y no vamos a ser seguramente ajenos a ello, por lo cual me sumo a ese llamado de a todos, porque es un tema de todos los que hoy vivimos en Intanarro, de extremar todavía las precauciones de la distancia, de la higiene, de todo lo que conlleva para evitar los contagios. Y sí saber cómo estamos en el material de curación, en medicamentos, en insumos en general, para cerrar el año en las clínicas del Estado. Y, obviamente, saber si hay acciones de fortalecimiento a todos los programas de vacunación que vienen a ayudar mucho también en los esquemas de prevención que tanto pueden hacer. Y me sumo reiteradamente, secretaria, mi felicitación a todo su gran equipo de trabajo, tanto de médicos, enfermeros, todos los que están en los hospitales, a los de intendencia, y, obviamente, sin duda alguna, el área administrativa de toda la secretaría, que se han puesto la camiseta para atender todas las demandas de salud, que han sido todo un gran reto en ese 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Hernández. Gracias por el recibimiento, por el reconocimiento también desde su persona para el trabajo que hemos realizado en la Secretaría de Salud, en los diferentes niveles de atención gerencial, administrativo y clínico. Muchas, muchas gracias. En relación con el tema que usted mencionaba sobre insumos, medicamentos, vacunación, y este rezago que pudiéramos tener, sobre todo en algunas consulta externa y rezago quirúrgico que tuvo que ser suspendidas, cirugías y consultas que no fueran de urgencias para dar paso a la atención lo mejor posible de pacientes que tuvieran diagnóstico de COVID. Entonces, esto sí, efectivamente, nos retrasa la consulta externa y los actos quirúrgicos programados. Decirle que Quintana Roo se ha adherido desde el inicio de la actual administración a la compra consolidada, incluyendo el 2021, y al día de hoy existen 686 claves pendientes de entrega de 2020. Entiendo el tema de la manifestación de que pudiéramos tener limitación en el número de claves y la cantidad de las mismas. Esto tiene cierta vinculación también con esto que estoy compartiendo con ustedes. Se han hecho todas las gestiones de medicamentos e insumos para COVID a través de Insabi. Hemos recibido apoyos por parte del instituto. Sin embargo, también es importante decirle a la población que buena parte de la atención de COVID, a riesgo de que yo me equivoque, pero cerca del 95% de la atención y reconversión, así como escalamiento hospitalario que ustedes han visualizado y que forma parte de este acto de rendición de cuentas, son de origen estatal. Entonces, es importante que se visualice esto. Hemos estado recibiendo apoyo, no puedo dejar de decir que no ha sido, de parte de la federación a través de Insabi. Voy a mencionar algunas de las grandes tipos de medicamento que tenemos en relación al abasto con corte al primero de noviembre y decirles que, por ejemplo, los antirretrovirales para VIH, tenemos 100% de abasto. Planificación familiar, 14 claves con abasto al 100%. Enfermedades crónicas, 24 claves con abasto al 100%. Salud mental, 80 claves con abasto al 75%. En los centros de salud urbanos y rurales, tenemos diferentes proporciones de abasto de medicamentos que pueden oscilar del 30 al 50% en cada uno de ellos. Y los hospitales, tanto los hospitales generales como los hospitales integrales, tenemos para los generales un abasto alrededor del 60% y para los integrales alrededor del 45%. Tenemos desabasto porque estamos, como yo bien mencionaba, en espera de 686 claves pendientes de entrega de 2020 por parte de Insabi. Y ahí está puesto todo nuestro presupuesto como Secretaría de Salud, como Institución de Salud, en esta propuesta de adquisición de medicamentos y material de curación. Muchísimas gracias. En el tema de vacunación, particularmente hoy estamos haciendo mucho énfasis en las coberturas de vacunación contra influenza, porque precisamente estamos en el periodo invernal y es aquí donde tenemos que fortalecer mucho. Anteriormente teníamos la posibilidad de atender la campaña de vacunación hasta marzo. En esta ocasión se ha reducido hasta 31 de diciembre, nos han reducido tres meses. Para Quintana Roo tenemos que aplicar alrededor de 446 mil dosis como sector salud, para la Secretaría de Salud alrededor de 236 mil. Comparto con mucho gusto que tenemos un logro de cobertura del 30%. La respuesta a la población ha sido muy grande y yo invito a toda la población para que asista a los centros de salud y a los hospitales a aplicarse la vacuna. Es gratuita y tiene todo el margen de seguridad que está plasmado en la normatividad oficial. Existen algunos otros biológicos, algunas otras vacunas que si gusta le puedo alcanzar esta tarjeta que es aquí donde se contiene el desglose por cada uno de las vacunas como hepatitis, antineumococo, doble viral, rotavirus, neumococo, influenza, exavalente, etcétera, por grupo de edad y por jurisdicción sanitaria. Entonces, este es más o menos el estatus que hoy día tenemos en torno a medicamentos, material de curación y campañas de vacunación. Muchas gracias.